Hay momentos en la vida sirviendo al Señor, donde Él alumbra nuestro caminar. Encontramos el sentido a cada situación, comprendiendo su perfecta voluntad. Más en la oscuridad, dudas llegarán, las llevaré al altar. Oraré, confiaré en mi Padre, cuando la respuesta yo no pueda ver. Oraré, miraré hacia el cielo, creeré en Cristo y en su poder. Y cuando no logré entender su propósito en mi ser, en presencia de mi Rey oraré. Habrá días de tormentas, cuando el sol no alumbre ya, nuestras vidas de dolor se agotarán. Cuando nuestros sufrimientos continúen sin cesar, hay que recordar que Dios obrando está. Oraré, confiaré en mi Padre, cuando la respuesta yo no pueda ver. Oraré, confiaré en mi Padre, cuando la respuesta yo no pueda ver. Oraré, miraré hacia el cielo, creeré en Cristo y en su poder. Y cuando no logré entender su propósito en mi ser, en presencia de mi Rey. Oraré, oraré, confiaré en mi Padre, cuando la respuesta yo no pueda ver. Oraré, oraré, miraré hacia el cielo, creeré en Cristo y en su poder. Y cuando no logré entender su propósito en mi ser, en presencia de mi Rey oraré. Y cuando no logré entender su propósito en mi ser, en presencia de mi Rey oraré. Oraré, 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 oraré. Oraré, oraré, oraré. Oraré, oraré, oraré. Oraré, 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 oraré.